Bueno, mi nombre es Robespierre Moreno Benicio, ahorita somos parte del movimiento primero de julio por la transformación, la cuarta transformación. ¿Qué opinión le merece ayer el Comandante de la Marina Regional en el Nujo Acá? Si hablaban de las irregularidades en la seguridad preventiva municipal. Bueno, ellos tienen los elementos que a lo mejor sospecha la sociedad, la parte esta de la correlación de fuerzas del crimen organizado. Nosotros decimos que esto es un proceso que es paulatino y que tiene que combatirse. Y tiene muchas aristas, debe de combatirse desde la parte educativa, en lo que corresponde a nosotros como docentes. Tienen que crearse más parques recreativos, por citar otro ejemplo. Tiene que haber empleo. Y bueno, en lo que concierte a la gente que está involucrada en la parte de la seguridad, en ellos tienen que detectar y tienen que tener oficio en ese tipo de seguridad para ir dando solución a una problemática añeja que se tiene, no solamente en el puerto de Acapulco, sino en el país. En este caso, ellos están hablando de que parte de las ciudades es que no se puede provocar. ¿Cuál es esa vibración que se hace en la población? Bueno, nosotros como sociedad la desconocemos, podemos intuirla. Sin embargo, ellos son los que ya valoraron, ya están informando. Y bueno, eso no solamente nos preocupa, sino nos ocupa. En el caso nuestro, hemos tenido redes, por ejemplo, en nuestras instituciones escolares. Y ahí nos comunicamos de manera directa. Algunas cosas, hoy por primera vez, desde las cinco y media de la mañana, el presidente de la República se reúne con todos sus elementos y se hace lo propio aquí en Acapulco. El que está encargado de la parte federal en representación de Andrés Manuel López Obrador, el profesor César Núñez Ramos, desde las siete de la mañana están aquí en la Marina con todos los elementos. Y bueno, ellos están haciendo lo propio. A lo mejor la percepción es cierta. Nosotros no vemos todavía ese cambio. Pero tendremos que estar en sintonía. Cuando una democracia participativa, lo que están haciendo ustedes nos parece correcto. Las denuncias tienen que hacerse en tiempo y forma. Y no solamente las denuncias, sino tenemos que pedirle a la autoridad que cumpla. Y en ese tenor estamos nosotros. No vamos a dejarlo. No fueron cheques en blanco el voto del primero de julio. Estamos encima también de las autoridades, exigiéndoles que den respuesta a toda la problemática. Pero el señalamiento que hace, sobre todo, que hace el almirante Francisco Lima López como representante de una dictadura naval, es muy fuerte. Sobre todo porque señalan que hay remanerios de elementos que se le vinculan con una banda delincuencial que ya prácticamente había sido desarticulada. Hay una Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco. Bueno, nosotros, es un tema que sale de nuestras manos. Sin embargo, queremos decirle que por eso nosotros estamos enfilando también todos los días en el tema de la inseguridad. Nosotros sí creemos en que la democracia debe ser participativa. No podemos dejarle ya nada más en manos de ellos la solución. Nosotros estamos aportando también elementos ahí. Y nosotros lo estamos haciendo desde el punto de vista educativo. La mayoría somos docentes. Si los valores no se inculcan en el hogar, nosotros lo tenemos que estar haciendo en la institución. ¿Es sano que se mantengan los elementos a pesar de que hay desconfianza o hay dudas que pudieran estar...? Nosotros siempre señalamos que había un largo gobierno. Y era fuerte esa parte, sobre todo en los tiempos en que lo hemos hecho, que hemos estado señalando. Pero sabemos que es un proceso, que no es algo que se va a acabar. Hoy se están dando los pasos necesarios. Las becas para los jóvenes es parte de ese proceso. Tendremos que crear fuentes de empleo. Sentimos que eso falta. Tiene que ser parte de ese proceso. Tenemos que crear una nueva cultura. No esa que nos han impuesto. El neoliberalismo nos parece incorrecto. Entonces, nosotros tendremos que empezar a sentar las bases con valor, pero tiene que ir acompañado de mejores salarios, de empleos. En el caso de nosotros, no se trata nada más de decir que cambie el de arriba. Tendremos que cambiar nosotros. En el tema sindical, ¿cómo vio usted convenio que va a ver en el habitamiento de Acapulco por lo que se acaba en la venta de plazas? Bueno, también, como señalaba aquí nuestro compañero, son temas delicados. Todos son temas delicados. Tú nos conoces desde 1988. Nosotros hemos luchado contra el charribo sindical. Esto es decir, queremos transparentar los procesos con los que se daban las plazas. Mucho se ha criticado a los sindicatos de que venden plazas. Nosotros queríamos, siempre les hemos señalado a la autoridad que los nombramientos no los firma ningún secretario general, los firma la propia autoridad. Entonces, ahí deberíamos de haber habido un contubernio. Y bueno, qué bueno que hoy se han puesto de acuerdo que sea una comisión mixta de escalafón. Yo digo que a quien se tiene que beneficiar es a la base trabajadora. No puede ser, no es posible que gente con más de 20 años de servicio no tenga base. Y gente que viene entrando, sí la tenga. Entonces, vemos con buenos ojos este primer paso que se ha dado. ¿Cómo practica el acuerdo, entonces? A mí me parece en este momento satisfactorio, pero hay que seguir vigilantes. Gracias. Gracias.